Y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos informó que su rector Gustavo Urquiza Beltrán va a rendir su informe va a ser el quinto ya informe de actividades para el periodo 21-22 a las 12 horas de hoy va a ser presencial en el Auditorio Emiliano Zapata Campus Norte y a través de la página electrónica institucional www.uam.mx también a través de sus redes sociales, por supuesto en su página de Facebook, ahí estará en vivo este informe de gobierno, que tiene que decir Gustavo Urquiza, que va a informar, de que va a hablar cuáles son los pendientes, hoy 12 horas el informe del rector ¿Y cuántos años debe llevar? ¿Cuántos años son en el cargo? ¿Seis años? ¿Ya es su penúltimo año? Bueno pues estaríamos entrando en el último año del rector Gustavo Urquiza ¿Nueve meses? Ah, nueve meses ya empieza la recta final ¿No hay reelección ahí? ¿No sabes? ¿No hay? Bueno, pues ahí está el informe, será interesante escuchar y el informe si te guste de usted hacerlo en primera vez y hacia él con el programa de grabación aquí hay reelección y 스트�eccional y dándole hacer